Nos acabamos de salir un poquito del Continental y estamos aquí con nuestro amigo que viene de Guatemala. ¿Se puede presentar, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Cobra Kai. Soy Alejandro Hurtarte de Guatemala. Estamos acá ya un poquito más descansados, ¿no? Ya van las primeras dos rondas. Muchas, pero bueno, varios de los participantes han perdido la primera. Hay gente que no esperaba que ganara la primera y la han ganado. Unos están decepcionados porque perder una ronda en el Continental es prácticamente ya haberlo perdido. De cierta manera, la verdad creo que la decepción, el que estén preparando los textos, pega fuerte. Pero bueno, hay veces que uno no controla con quién piensa el oponente, ¿no? Y eso hace que la posibilidad de que tú ganes sea bastante reducida. Pero bueno, volviendo a otras cosas, vamos a platicar un poco con el señor Hurtado de cómo es el juego organizado en Guatemala. ¿Qué nos puedes decir? La verdad, actualmente el juego organizado está un poquito complejo. No solo nos bajaron de categoría. Estábamos ahora peleando para recuperar la categoría B que ya teníamos. Y la verdad es que a veces siento yo que la participación de muchas tiendas ha influido en que esto afecte. Porque la gente deja de ir a jugar a algún lado porque la verdad tiene mucho conflicto con la gente de las tiendas. Pero por todo lo demás, la verdad el juego organizado ha tenido ya su buen punto. Por lo menos ahorita en el nacional de este año logramos retomar más de 150 personas que era algo que para nosotros los guatemaltecos pues ya estaba en el abandono. En el año pasado creo que fueron como 140 inscritos. Pues posiblemente habían 70 físicos. Entonces la verdad era prácticamente el juego se estaba muriendo. Y ahorita pues haciendo todo esto, organizando los viajes, hemos estado tratando de que la gente pues se motive un poquito más a participar. Y a tratar de venir a por ejemplo así como acá al continental a eventos donde realmente pues es otro nivel de juego. Donde si hay gente que tiene muy buen nivel de juego. Y que se vayan acostumbrando a jugar en otros ambientes. La verdad ya es muy limitado el poder jugar. Mientras que acá pues se nota la grandeza y la libertad que hay. La verdad uno entra y ve 700 personas en un evento y no es muy común para nosotros verlo. Y bueno, si estuviera en tus manos arreglar esto y que pues más gente entrara a participar a Guatemala. O para motivar a nuevos jugadores. O inclusive hacer que jugadores viejos que estén retirados vuelvan a jugar. Tú si fueras tienda oficial, ¿cuál sería la norma que ocuparías para realizar dicha acción? Por ejemplo he notado que hay muchas cosas como en otros juegos organizados diferentes a Yugi. Que les ha gustado mucho allá en Guatemala. El tener otro tipo de formatos, no solo el formato profesional. A veces puede llamar mucho la atención. Pues en tiendas y todo esto trataríamos de fomentar que la gente pues participara. No solo con Dex Top porque la mayoría de gente pues obviamente no tiene las posibilidades de poder adquirir cartas de 100 dólares, 50 dólares. Pero realmente las posibilidades a veces son limitadas. Y juegan con cartas que actualmente o ya están bandeadas. O hay gente que juega con Dex de las series o cosas así. Y tratar de fomentar que esas actividades pues crezcan así como en el próximo YCS que va a haber. Que la verdad me parece algo muy bonito que hagan. Y no formato de eras. Ese formato me parece a mí genial. Y la verdad habría que tratar de implementarlo en las demás tiendas. Tratar de unificar más a la gente y tratar de invitarlos. También tal vez ofreciendo algunos premios como viajes acá o algo por el estilo. Y la verdad siento que pega bastante bien y que a la gente sí le gusta. Lo vemos con gente de otros países que ha venido acá motivados porque sus tiendas los están apoyando en ese sentido. Y creo que esa participación de las tiendas de Guatemala ha bajado bastante. Tal vez antes sí era pero ahora pues habría que retomarlo para que se pueda seguir. Pues la verdad sí hay que sacar a los guatemaltecos de allá. Hay que hacer que se jogueen y que traten de seguir adelante. Y pues ya para acabar, todo lo que es Latinoamérica, cuando dicen Guatemala, lo primero que piensan es en Mumu Foundation o en el señor Cero Alejandro Alacán. El vaquita. Que todo el mundo que está involucrado en lo que es el juego realmente a nivel continental o mundial pues lo topa. Y pues yo quiero agradecerle por el excelente trabajo que ha hecho con respecto a Guatemala. Y pues obviamente Cobra Kai apoya al 100% a su team. Y pues con lo que es el foro y nuestros videos esperamos que podamos acercarnos un poco más a Guatemala. Y que Guatemala acerque más a nosotros y que las fronteras no existan entre nosotros los jugadores. No, al contrario, pues es lo que hemos tratado. Por eso es que estamos participando. Si te das cuenta venimos gente de Mumu Foundation de Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago y de Honduras. Entonces, y gente de acá de México que también se nos ha pegado mucho. Y pues la verdad pues nos ha apoyado como jueces, el Sánchez, Quijas y algunos otros jueces que la verdad pues se nos han acercado mucho y nos han ayudado mucho. La verdad pensamos que esa es la manera de unificar el tratar de buscar gente de todos los países para poder hacer una sola hermandad. Y lo hemos encontrado con ustedes también en Cobra Kai que la verdad pues nos han apoyado un montón a nosotros. Y más que todo a Vaca, que la verdad Vaca ha tratado de sacar el juego organizado adelante. Y creo que es un éxito por ejemplo ahora que lo tomen en cuenta para cosas tan importantes como Continentales, YCS y todas estas actividades en las que él ha estado participando. Y ha participado por varios tiempos. Entonces la verdad reconocido, creo que ya todos saben quién es Vaca y Vaca es amor. Entonces más que suficiente. Vaca es amor, no Vaca es paz. Sí, sí. It's love, it's peace. It's love. Ajá. Pues bueno, es un gusto estar contigo y pues vamos a ir en nuestro viaje por Guadalajara. Pero recuerden visitar carritas estilo Arandas. Está bastante chido y pues vamos a caminar un poquillo más. Vamos a regresar para ver en qué ronda van y cómo van. Qué malo.